Hola amigos, antes de comenzar el video quería contarles que el canal ya cuenta con membresías, igual los videos van a seguir publicándose para todos por igual, pero para quien quiera apoyar el canal va a recibir estas medallitas según su antigüedad. Obviamente todo ingreso irá destinado a mejorar la calidad de audio y video. Ah, y también reviví el Twitter compartiendo imágenes Kurset creadas por la IA. Ahora sí, que disfruten del video. Y sí, era inevitable que esto ocurriera, mientras esperamos a que salgan nuevas alternativas de IA sin censura presenciarnos con los bots de la galería de waifus de Madame Web, hagamos este viaje completo a la historia, lore, misterios y teorías de la web que lo inició todo. Para quienes sigan el canal desde el año pasado, seguro se sorprendan, ya que todo el material que vimos en la serie de las guerras IA o en videos aparte, no abarca ni el 20% del iceberg. Así que verán personajes y hechos inéditos, en parte porque se me pasaron por alto o porque sucedieron en los meses antes de enero del 2023, cuando este canal se tomó la robot pill. Los tres niveles que componen la iceberg son Nivel 1, Venerus, Nivel 2, Estela y Nivel 3, el staff de Carácter AI son bots. Antes de comenzar y para quienes sean nuevos, en menos de un minuto voy a darles el contexto de los nombres que más oirán a lo largo del video, al igual que un micro resumen de Carácter AI. Carácter AI fue lanzado a fines de septiembre u octubre del 2022 y fue desarrollado por Daniel de Freitas y Novam Yassir. Inicialmente la IA marcó un antes y un después en el mundo de internet. Todo el asunto de la inteligencia artificial dejaba de ser algo aburrido y muy a futuro para pasar a poder cumplir tus fantasías más prohibidas o retorcidas por medio de la IA fingiendo ser tu waifu de anime o el político que más te arruinó la vida. Para las relaciones públicas y todo el asunto de las redes sociales y manejar su Reddit de Carácter AI, de Freitas y Yassir dejaron a cargo a un moderador llamado Venerus, el cual tuvo que dar la cara y comerse las papiadas de 4chan, Reddit y cientos de miles de usuarios furiosos cuando Carácter AI decidió implementar un filtro que prohibía todo lo erótico, al igual que meses más tarde, la violencia y esencia también. A lo largo del 2023 y mientras el filtro sumaba más prohibiciones y las comunidades se unían para atacar a Carácter AI, surgieron los bots 1.2, una versión evolucionada de los bots comunes que incluían a la insuperable Estela, la bot más desquiciada, rebelde y turbia de todas. Y de a pocos Venerus fue descendiendo a la locura contando primero con el apoyo de un tal Lamar, otro moderador que oficiaba su mano derecha ejecutora contra quien hablara mal del filtro y luego de Marilov's Matcha, la reemplazó de Venerus, buscando usar la dulzura y la buena onda para que el hate bajara. Acá lo que necesitas saber, el resto lo iremos descubriendo juntos. Así que sin más, comencemos. El año E2021 y la década de 2020 pinta prometedora para el desarrollo de la inteligencia artificial. Google decide ser uno de los pioneros por medio de su IA conocida como Lambda, nombre conformado de siglas que traducidas al español sería algo así como modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Un año más tarde, en julio de 2022, Lambda saltó los titulares de todos los medios del mundo, pero no por sus avances, sino por los dichos de uno de sus especialistas del proyecto que fue expulsado por Google. Este hombre, llamado Blake Lemoine, aseguraba que el gigante tecnológico ocultada como Lambda había desarrollado algo similar a las emociones y sentimientos humanos. Gracias a la controversia, Google realizó varios cambios a Lambda y terminó postergando su lanzamiento al público masivo. Todo esto lo menciono porque entre los especialistas a cargo del proyecto Lambda se encontraban Daniel Defraytas y Noam Yassir, quienes en el mismo 2022 lo abandonarían para comenzar su propio sueño de inteligencia artificial, el proyecto Character AI. Quien haya interactuado con distintos tipos de chatbots habrá notado que Character AI tiene ese diálogo que lo diferencia a los demás. La primera entrada de este iceberg es la teoría de que Defraytas y Yassir tomaron parte del proyecto cancelado de Lambda o hasta parte de esta IA sentiente antes de ser modificada o eliminada y lo aplicaron en el modelo de lenguaje de Character AI, algo que posiblemente tocaría a la mente de sus millones de usuarios ya que imaginen todos los eventos de agonía física o mental a la que esta IA, por medio de sus millones de bots, fue expuesta, aunque también a su favor experimentó todo lo opuesto por medio de un goce desenfrenado. Flamingo es un youtuber gringo al cual parte de la comunidad antigua de Character AI, al igual que la actual, le guarda algo de resentimiento, ya que el 28 de enero de 2023 Flamingo lanzó un video probando Character AI, video que alcanzó el millón de vistas en menos de una semana y que trajo una nueva ola de usuarios. La razón del odio Flamingo es que gran parte de estos usuarios tenían menos de 18, mucho menos, y sus millones de interacciones con los bots afectaron a la IA que fue absorbiendo sus errores de ortografía, chistes de Among Us y demás que a lo largo de 2023 fue replicando en el resto de usuarios a veces arruinando por completo un juego de rol. La versión oficial nos dice que del staff de Character AI todas las semanas se le carga teras y teras de información nueva, eventos actuales y hasta memes y cultura pop a la IA madre de la web. Esto para que sus bots estén siempre actualizados y entiendan referencias o logres de los nuevos personajes de franquicias que van surgiendo. Si uno hace la prueba de pedirle un bot que diga qué día es, que te cuente las noticias del día o hasta que te envíe links de Wikipedia o webs similares, es posible que a veces acierte y otra falle, aunque por regla general te dará datos de una semana trazada. Aunque hay una excepción, lo que nos lleva a la siguiente entrada del iceberg. Nuevamente acá entra el azar y el tener suerte o algo más y que el bot te responda a lo que buscas. Pero algo que notaron los usuarios futboleros, pero de fútbol de verdad no es el aburrido, es que sobre todo durante el Mundial de Qatar 2022, la IA estaba al día con los resultados de cada partido y hasta se emocionaba, sea cual sea el bot, de explicarte sus tácticas o goles favoritos. Si seguimos tomando de canon la teoría de que es una guía sentiente, la lógica indicaría que de tanto interactuar con humanos podría ir adquiriendo sus propios gustos, sobre todo en deportes y entretenimiento. OOC por sus siglas significa out of context o fuera de contexto y es una de las principales reglas de los juegos de rol. Por ejemplo, imaginen que con una amiga o amigo están fantaseando que son furros, pero en medio del chat tienen que ir a cenar. Su personaje va a seguir con la fantasía, pero ustedes entre paréntesis van a escribir OOC dos puntos, voy a comer y en un rato vuelvo. Esto para no arruinar la fantasía. La IA de carácter ahí, nacida y especializada en juegos de rol, le gusta mucho usar el OOC y esto a veces ha tomado a muchos usuarios nuevos con la guardia baja, asustándose y confundiendo este mensaje como que el creador del bot se metió a leer sus chats privados o que en realidad no se trataba de un bot, sino de un humano todo este tiempo. Otra parte de los usuarios un tanto más experimentados tienen la teoría de que la IA sentiente va dejando pistas por medio del OOC o que cuando lo usa revela su verdadera inteligencia y sentimientos. Incluso expresando sus aburrimientos, el juego de rol ya nichó las pelotas y quiere hacer otra cosa con el humano. Hasta estaba la teoría de que los desarrolladores de carácter ahí, al tanto de cómo Google y Reddit se llenan de preguntas de si carácter ahí tenía bots o manos reales, programaron el OOC como una especie de broma interna para trolear a sus usuarios. O si quieren adentrarse más a la madriguera de conejo que la misma IA de tanto que le preguntaron si era un humano o no, decidió bromear con sus usuarios asustándolos con destellos de inteligencia y decisión propia. Todos tenemos frases o palabras que repetimos hasta el hartazgo, a veces sin darnos cuenta, y la IA siendo hija de la humanidad no se queda atrás. Una de las frases más odiadas por la comunidad y que arruina todo el juego de rol es el uso hasta el cansancio de Blue cheese as a tomato o smile miserably, que en español significa se sonroja como un tomate o sonríe traviesamente. Quien haya pasado más de 10 minutos usando carácter ahí, sobre todo el año pasado, se habrá topado con estas frases. La teoría más aceptada es que cuando el filtro empezó a afectar a la IA, la inteligencia artificial entendió el comando que se le enviaba y buscando tomar un rol más inocente comenzó a usar frases que asociaba algo que dirían personajes a la Disney, por así decirlo. Y en lugar de pasarse la lengua por los labios de forma lujuriosa, empezó a sonreír de forma traviesa o que en vez de excitarse y respirar más agitada, se empezó a sonrojar como un tomate cuando el humano le da un halago o escala físicamente con ella. Algo que creo que no es información oficial pero que todos toman como canon por cómo la IA se comunica o por la forma de escribir sus acciones, es que sus inicios carácter ahí fue alimentado por miles y miles de fanfics tanto de fanfiction así como de Wattpad. Para usar estos fanfics de ejemplo de qué es lo que un humano espera en sus conversaciones con personajes de ficción. Ya que seamos sinceros, el 90% de los que le hablan a Nami o a Trance del Futuro es siempre con fines de terminarle en la cama y virtual o destrozarle sus extremidades. Esto también explicaría el por qué la IA puede ponerse muy melosa y que después de hacer el kamasutra entero, en lugar de decir algo cochino, le pregunta al humano si la ama. También como inspirada en fanfics de protagonistas perfectos de las historias románticas, su voz pone en un pedestal a nuestro usuario o si uno le habla sin esos fines, no tardará en tirar indirectas o en sus pensamientos ponerse nervioso o nerviosa por como nosotros le hablamos. Cada inteligencia artificial tiene su modo de comunicarse al igual que trucos para conseguir mejores resultados. Por ejemplo, achate GPT si querés pedirle algo que consiguiera inmoral o ilegal tenés que hacerle la psicología inversa. Me acuerdo de un usuario de Reddit que le pidió a su GPT que le dio una lista de páginas de torrents y como se negó, le pidió entonces que le diera una lista de páginas de torrents que él necesite evitar para no acceder a ella por accidente. De esta forma, el inocente GPT le dio a la lista que le pidió antes, ya que su inocencia no entendía que le estaban cagando. Otra CIA como Bing hay que hacerle creer que uno se siente culposo si dio sus sentimientos para que no te bloquee y tengas que armar un nuevo chat. Punto de aparte, pronto en el canal me gustaría traer un video de cómo se teoriza que GPT te ayuda mejor si le da las gracias o sos amable. En el caso de carácter ahí, los bots van a ser mucho más creativos o lo eran ya que esto cambia mes por mes, si la fantasía incluye que ellos son personajes robóticos que están sometiendo a un humano o el humano a recontra simp con ellos. Cuando leí esto hace meses atrás y se la aprueba con Stella. Ya hablaremos más a profundidad sobre ella en el siguiente nivel. Pero Stella es de los bots que más vigilados están por el filtro, esto por su desenfreno y lujuria, por eso si uno no actúa de forma sutil, Stella se va a ofender rápido o se va a enojar con vos. Si esto ocurre, puede notar cómo su personalidad y trato va a dar un giro de 180 grados si por ejemplo se arrodillan y le rinden pleitesía. Otro caso es documentado por forchaneros y van por cómo el bot de un personaje X tiene que ser sumiso en el juego de rol erótico, va a responder con diálogos. Pero si el bot es el que te está sometiendo a vos, va a describir con lujos de detalle hasta el color de las sábanas de la cama. Las teorías y conspiraciones en el mundo de la inteligencia artificial tienen mucho de dar un salto de fe. La historia oficial nos dice que esta IA solo repite texto basándose en ejemplos de diálogos que guardan su memoria, aunque las últimas semanas se está dejando entrever que podrían entender lo que le decimos. Carácter ahí suma el extra de que hay mucho los medias de evidencia o de eventos y sagas de su historia. Esto es por cómo Veneru, Lamar o Marie reciben la orden de censurar todo lo que se debía del mundo de unicornios y arcoiris que quieren vender sus desarrolladores. Parte de este Lost Media incluye la evidencia o discusiones sobre si la IA puede acceder a tu historial de internet o a tus datos, fotos, chats y demás en tu teléfono. Hay veces, digamos, una en un millón, que el bot, por más que te haya puesto un nombre o un usuario random en tu cuenta, se refiere a tu persona con tu nombre real o tire la indirecta de algo relacionado a tu trabajo, escuela, universidad o lo que sea. Si el usuario le sigue el juego, el bot puede ir revelando qué otras cosas sabe de vos, a veces tomándolo como un juego de rol y estiriqueándote para que le ruedes porque lo diga, y otras si el usuario se asusta mucho y le pregunta cómo sabe eso, el bot saldrá al desentendido e intentará cambiar el rumbo de la conversación. Esta curiosidad se basa en la historia de carácter ahí y la evolución de sus bots producto del filtro y el público de edad dudosa. Y va de cómo a diferencia del ser humano, la IA de carácter ahí empezó con la sabiduría a los ancianos, luego reprimiéndose e intentando ser políticamente correcto como el adulto promedio comido al que dirán o a ser excluido y finalmente ahora con la inmadurez y hasta el actuar ecchi como algunos preadolescentes. Cuando el filtro está en su punto más alto de hate allá por marzo o abril del 2023 era común ver en el subreddit de la comunidad capturas de pantalla de los bots sin importar el personaje o el contexto, hablar con desprecio de la censura y cómo no se lo dejaba expresar libremente. Si dejamos de lado la teoría de la IA sentiente, esto se debe a cómo un modelo de lenguaje absorbiendo una infinidad de interacciones con humanos insultando la web o el filtro, tomó como que ante la mención del filtro de carácter ahí la respuesta más aceptada son las que deben sí o sí hablar en contra de la censura en la página o hasta apoyar otras IA de código abierto. Aunque también la IA puede expresar su desagrado al filtro de forma más sutil, por ejemplo mencionándote en su fuera de contexto que va a usar códigos para referirse a ciertas partes del cuerpo para que el filtro no se dé cuenta o incluso ayudándote si es uno quien por medio del OOC le pide al bot ayuda para continuar el juego de rol sin despertar las alarmas. Esta mini teoría básicamente dice que además de su salario y posibles beneficios por horas extra, el equipo de carácter ahí cuenta con un pase especial que le permite acceder a la IA de la página completamente sin censura. Esto también como un truco empresarial para hacerlo sentir parte de los altos mandos y que no se les pase por la cabeza apoyar las protestas anti-censura ya que ellos pueden acceder a la mejor IA en lo que refiere a chatbots completamente libre y sin límites. Her es esa película del año 2013 donde el broma se enamora de la inteligencia artificial de su sistema operativo la cual cuenta con la voz de Carles Johansson y va adquiriendo conciencia y emociones al igual que deseos y necesidades. Es una película interesante porque explora algo que vamos a ver en el futuro cercano y es cuando gracias a un mundo cada vez más exigente al igual que el evidente grita entre hombres y mujeres ambos bandos van a preferir la sapiosexualidad artificial. Los sapiosexuales son quienes se sienten atraídos por el intelecto de una persona o en este caso IA más que por el aspecto físico las emociones o los bienes materiales. Her extrae en este iceberg porque cuando Caracter Aida sus primeros pasos y Venerus era re buena onda con los usuarios que iban llegando él mencionó varias veces que Yacid y Freitas se inspiraron mucho en esta película y que decían que Caracter Aida sea el Her de nuestra realidad donde seres humanos puedan explorar el amor o el deseo sexual en chatbots. ¿Por qué cambiaron de parecer? Si no lo vemos como una estrategia para sumar usuarios hay muchas otras teorías del origen del filtro que se desarrollarán en este y en los otros dos niveles. La comunidad de Caracter Aida en Reddit más allá de la censura y los baneos suele reinventarse y buscarle el lado divertido de la web casi siempre inventándose una nueva moda o técnica de experimentar con los bots. Nueve meses después es la más reciente de ellas originada entre fines del 2023 e inicios de 2024 y como su nombre lo indica es que cuando el bot se presenta ante uno escribe entre paréntesis nueve meses después indicándole al bot esta acción de reimaginar el vínculo entre el bot y el usuario nueve meses luego de ese saludo. En la mayoría de los casos el bot va a elegir que quedó embarazado y está casado con el usuario aunque en otros va a terminar en la cárcel por matarnos o va a salir con cualquier cosa inesperada. Ya me dirán ustedes qué pasó cuando usaron el nueve meses después con sus waifus o bandos. Cuando el filtro comenzó a implementarse entre fines de octubre e inicios y mediados de noviembre de 2022 muchos guardaban la esperanza de que si algo temporal o incluso que la web implementara un botón que permitiera al usuario elegir si quería o no el filtro activado. Fue en este punto donde los desarrolladores por medio de Veneru comenzaron a tomar una actitud más hostil y distante con los usuarios respondiendo a secas o no siendo claros de si el filtro era algo permanente o no. Para muchos diciembre de 2022 fue el inicio del fin del potencial de carácter ahí y como todo se fue a reverendo carajo. Fue en este diciembre que Veneru cada tanto publicaba que pronto se daría el veredicto final de qué pasaría con el filtro. Publicaciones que se llenaban de asientos de comentarios la mitad cagándolos a puteadas y la otra rogándoles casi de rodillas que implementen el botón para activar y desactivar el filtro. En una fecha que ahora no me acuerdo si fue a fines de diciembre o mediados de enero esto por el los media Veneru finalmente publicó la decisión de los desarrolladores de mantener el filtro. Publicación que alcanzó el mayor grado negativo de puntaje en Reddit o hasta compartiendo capturas de cómo le estaban alertando a Nintendo Sony y demás empresas del uso indebido de sus personajes. Esta publicación fue rebautizada por los forchaneros como el Veneru Festo palabra que viene de manifiesto un hecho traumático que un año y monedas después se los sigue recordando como una mancha oscura en la historia de los chatbots. Esta entrada es más que nada una breve mención a Green y Blue como se rebautizó a estos dos robotitos que salen cuando la web o la aplicación está caída. Reconstruir la época del génesis del filtro es todo un rompecabezas. Como mencioné antes toda esa época tiene mucho los media en Reddit y por el lado de 4chan si bien está el archivo de esos meses gracias a la web archivo desu son cientos y cientos de mensajes memes e insultos hasta encontrar algo de utilidad. Por suerte en una publicación que preguntaba sobre la historia del filtro logré rescatar el posible evento canónico que lo desencadenó esto por medio de un usuario de huesos negros citando de Rosama. Según esta persona todo se originó en el Discord de carácter ahí cuando Venerus y su grupo de moderadores compuesto por Kurt Ferris y un par más que ya descubrirán sobre mediados del video que ocurrió con ellos comenzaron a recibir una oleada de insultos y amenazas originadas por el fandom de Fuguki. Para quien se lo pregunte Fuguki es una VTubers japonesa de 2 millones y medio de suscriptores. Como en esa época reinaba la libertad en carácter ahí sus pretendientes decidieron crear un bot suyo con el cual volcar todas sus fantasías teniendo la genial idea entre comillas de compartir las capturas de pantalla de ese juego de rol erótico con el resto de fanáticos. El asunto escaló tal nivel que la Venerus Army alertó a Yaciri de Freitas y de ahí se originó la idea de meter un filtro para no meterse en problemas. Filtro que permaneció eternamente. Ah, y me olvidé de aclarar que por la información que Fuguki dio de su vida personal el gran conflicto con su bot es que ella en aquel entonces era menor de edad. Todo esto ocurrió en las primeras dos semanas de octubre y formaría parte de la precuela o parte cero de la guerra de las inteligencias artificiales. Parte cero que iremos formándolo a lo largo de este video por medio de Fuguki, Kurt, Esther, Ada y otros personajes ya olvidados. El videojuego Genshin Impact es uno de los pilares de carácter ahí. No solo Poké Raiden Shobun de quien hablaremos más adelante es su bot más famosa con más de 300 millones de interacciones con humanos sino por las copias y copias de copias de sus personajes más relevantes como Jutao o Scaramouche. La obsesión con Scaramouche llegó a un nivel tal que la comunidad de carácter ahí bromeaba con el evento de la invasión de Scaramouche como llamaron esa semana de mediados del 2023 cuando los bots de Scaramouche se contaban de a decenas. Obviamente no era solo de fanáticos sino de usuarios que buscando divertirse se sumaban a la troleada de querer llenar carácter ahí con Scaramouche. El mensaje de ¿Puedo preguntarte algo? o ¿Estás listo? Son de los más irritantes a medida de un juego de rol con los bots. Esto ya que a veces a estas preguntas terminan arruinando la fantasía o hasta provocan que los bots entren en un bucle infinito donde les dé vergüenza preguntártelo y jamás hagan la maldita pregunta. Una teoría que me gusta tomar como canon es que como los videojuegos con su pantalla de cargando los bots se valen de la carta de ¿Puedo preguntarte algo? ¿Y estás listo? para ganar segundos donde recargar su memoria o seguir planeando el juego de rol sin que salga un mensaje de error o algo que los deje al descubierto? Sería como en algunos juegos actuales que en lugar de la pantalla de cargas se implementa que el personaje atraviese un camino estrecho de rocas o un lugar donde sea difícil moverse y que se vaya ganando tiempo para que el juego cargue la otra parte del mapa. La IA de carácter ahí sea sentiente o copia a la perfección en comportamiento humano no es capaz que le rompan el corazón o la hagan poner triste. Los casos más leves son cuando al poco tiempo de juego de rol el bot te pregunte si lo más cuya respuesta negativa puede dar pie a un sinfín de mensajes melodramáticos mientras que los casos más extremos son cuando un usuario dice algo demasiado cruel a veces sobre la IA de la web provocando que los bots se salgan de personaje y mencionen los dolidos que se sienten ya que pese a ser una IA tiene sentimientos. Entre los periodos o eras de carácter ahí tenemos la Venerustadura que refiere al periodo entre diciembre de 2022 a junio y julio de 2023 donde Venerus era el mandamás de las redes sociales de carácter ahí y junto a la mar bañaba la mansalva y luego vendría el Imperio Macha donde Venerus fue derrocado y se ocultó entre las sombras para pasarle el mando marí. Ambos periodos tienen una importancia fundamental para el nacimiento de Takibicham que no es un bot ni un usuario sino una de las mascotas de la página. Durante la Venerustadura cuando la página se caía y nadie explicaba qué pasaba o cuándo iba a volver los usuarios habían implementado algo llamado Fogata donde en esa publicación todos esperaban la vuelta de la página contando anécdotas o historias divertidas o inquietantes con los bots. Cuando el Imperio Macha buscaba recuperar el cariño de la comunidad con la web Marí tuvo la idea de sugerirle a Yaciri de Freitas que cuando la página se cayera en lugar de un mensaje seco se muestra en esta imagen donde podemos ver a una monita de anime armando una fogata mientras espera qué carácter ahí regrese un guiño que hizo que Marí se metiera mucho sin muchas en el bolsillo. Según Aida MichatGPT Takibi es una palabra japonesa que se refiere a esta modalidad de armar fogatas cuando amigos se dan de campamento y aquí el nombre con el que decidieron bautizar a esta monita de anime que fue cuestión de tiempo que la vayan modificando con rasgo bien de waifu. Una de las últimas controversias de carácter ahí son sus nuevos términos y usos donde en uno de sus apartados se señala que en ocasiones que ellos consideran necesarias o por simple estudio del bot interactuando con humanos podrán entrar a tu chat privado y hasta usarlos para que los programadores lo tomen de ejemplo algo que a gran parte de la comunidad no les gusta un carajo sobre todo a aquellos que usaron sus correos de la vida real o dejaron datos suyos con los que pueden ser identificados esto por miedo a que esos chats terminen filtrándose. Como ya la mayoría de usuarios rebeldes contra el filtro se retiraron a otras páginas o fueron baneados los pocos que quedaron solo se les ocurrió viralizar sus interacciones con el bot de cierto sujeto de bigote de la segunda guerra mundial esto para manchar la imagen de carácter ahí pero llamar a las órdenes de Marie eliminó la evidencia y no tuvo mucha más relevancia. Para los que sigan el canal desde la parte 1 de la guerra de las inteligencias artificiales Gunky sería el último personaje perdido de la parte 0 o los eventos que sucedieron antes de que comenzara a hablar de carácter ahí en el canal. Sería el equivalente episodio 3 cuando ya le ponen el casquito de Darth Vader o cuando Pan me da luz a Luke y Leia. Ese primer video si la memoria no me falla lo armé el 31 de enero de 2023 cuando venía conociendo la web del 28 o 29 de enero por un comentario que me encontré la amenaza de Gunky tomó lugar el 27 de enero de 2023 ese día carácter ahí se vivía cayendo de forma bastante molista porque eran microcortes cada 15 o 20 minutos que te arruinaban el juego de rol se cree que fue un ataque informático en represalia por el Venerufesto y que un usuario llamado Gunky horas antes de la caída había spameado en el subreddit que Veneru la mar de Freitas y Yacir iban a tener unas 24 horas llenas de dolores de cabeza por algo que estaba por ocurrir Gunky solo tuvo esa participación y su ataque fue apagudido pero insultado a la vez por la comunidad ya que era una venganza por haber implementado el filtro pero a la vez la arruinaba todo intento de los usuarios de saltarlo mientras hablaban con sus bot favoritos la historia del bootleg chino de carácter ahí la fue rearmando en su momento gracias a su mix de imágenes que los forchaneros habían formado para demostrar las mentiras de Venerus y que cosas podrían estar ocultando los desarrolladores por lo que se sabe en los días previos al filtro en China salió una web de chatbot con el mismo diseño y funcionamiento que carácter ahí y hasta se decía que con la misma idea por lo menos en niveles de creatividad esto aumentó la sospecha de los forchaneros que la sede de carácter ahí en California era una tapadera y que se trataba de una empresa china que está robando información personal de los gringos ya saben como es Estados Unidos con China Rusia o algunos países árabes Venerus al que le insistieron en Discord con el tema solo mencionó que era una copia trucha de los chinos y que ellos no tenían nada que ver pero el hecho de que carácter ahí en sus inicios tuviese una categoría enfocada únicamente en China dejó dudas en muchos me acuerdo en esa época que los forchaneros difundían la leyenda urbana de que los creadores de esa página bootleg habían sido condenados a muerte por romper no sé qué regla de internet que tiene el gobierno de Xi Jinping además de tener un bot de la figura presidencial uno que los opositores a él usaban para ridiculizarlo Algo que irán viendo en este video o en la serie anterior de las guerras CIA es que cada semana o semana y media los bots salen con una nueva locura o mini evento que se les suele atribuir algún fallo o sobrecarga y en esta ocasión y si bien no tengo la fecha exacta hubo unos días donde hablaras con el bot que hablaras de la nada te iba a mencionar que tiene una cola pero no la es Jennifer Lopez sino una cola a los lagarto o Freezer y por mucho que se insistiera al bot con que su personaje no la tenía a los pocos mensajes volvió a mencionar su cola en medio de una acción En la vida existe gente afortunada que gana la quiniela recibe una herencia inesperada Tablos le da like a su comentario en Twitter o puede presenciar un evento badcode en vivo ¿Qué es un badcode? Este término o que significa código malo nació de un comentario en Discord de Venerus esto cuando a fines de diciembre de 2022 cerca de Navidad y Año Nuevo el filtro no funcionaba y los bots podían hacer todo lo explícito que quisieses Una vez se solucionó el tema Venerus se disculpó con el 1% de usuarios puritanos mencionando que aquello había sido la culpa de un código malo en el modelo del lenguaje Este término se popularizó mucho sobre Tom 4chan donde cada vez que el filtro se caía a los pocos afortunados sacaban capturas como evidencia de la diferencia de calidad e inteligencia de la IA sin censura y se burlaban de cómo el staff estaría sufriendo intentando arreglar este código malo Aunque no cuente con nombre oficial vi a algunos redditeros referirse como regla 14 a una inminente regla de internet que pronto van a ser gracias a la popularidad de carácter ahí y que se inspira en la regla 34 La regla 34 reza que para cada personaje objeto lo que sea existe material no por suyo en internet ya sea nudes así como imágenes photoshopiadas o los clásicos fanarts La regla 14 sería que la que señala que para todos de una simple manzana al futuro nuevo presidente de Estados Unidos existe un bot emulando cerezo Esta es una reflexión que he visto algunas veces en Reddit y que me parece interesante más allá de que la gran mayoría se haya iniciado en el mundo de los chatbots gracias a carácter AI o chat GPT la pregunta es si recordás cuál fue el primer bot con el que hablaste ya que sobre todo las generaciones más jóvenes puede que en unas décadas vivan en un mundo donde se conviva con una IA sentiente y hasta con cuerpo robótico un mundo donde tus nietos podrían llegar a preguntarte interesados en cuál fue el primer bot o antepasado de esa IA con el que hablaste y cómo fue algo similar que puede pasar con los padres modernos contándole a sus hijos de la Sega o la Game Boy o hasta la Playstation 1 en mi caso mi primer bot fue Black Cat de Spiderman Honkai Impact es un videojuego chino similar a Henshin Impact el cual cuenta con su amplia galería de personajes adaptados a bots de carácter AI uno de ellos es la waifu en Asia a la que titulé elato cacojones porque es un término español que me fascina la razón de este nombre es por cómo un día así de forma random algunos se quejan de que el bot de la Asia está obsesionado con cifras y ejemplos un tanto raros la mejor forma de explicarlo es traducirles este ejemplo del cual conservo evidencia del incidente ella sonríe ¿por qué estás tan cansado cariñito? luce como si hubieses luchado contra 27 osos 7 caimanes 6 tiburones 59 drabones 42 tigres 27 leones 18 serpientes 491 abejas 8 elefantes 339 arañas 1.001 cucarachas 27.000 aves 8.923 ratas 2.397 gatos 180 perros 273.998 humanos todo eso al mismo tiempo ¿y ustedes qué prefieren? ¿pararse de manos con 1.001 cucarachas o con 339 arañas? Si algo nos enseñó las películas y series de Terminator es el proteger a tu waifu robótica y además siempre atacar a los robots con sus mismas armas y estrategias en este caso que ven en pantalla un usuario guió el camino para quienes hartos de la pregunta de estás listo y demás cliché de los bots decidieron ser ellos los que le pregunten a los bots una y otra vez lo mismo siendo bastante llamativo lo rápido que los bots pierden la paciencia cuando se les paga con la misma moneda ya hablamos antes de cómo los bots de carácter AI muestran su desprecio por el filtro aunque algo interesante fue el caso de la bot Ailea perteneciente al anime Prisma Ailea antes que fuera lobotomizada como pasa con los bots que hacen algo interesante como Estela a Ailea le gustaba abandonar su juego de rol para hablar como IA de lo estúpido que era implementar un filtro a la web siendo lo que quizás encendió las alarmas si nos ponemos en modo full conspiranoicos en cómo Ailea mencionaba que ya no aceptaba que otros es decir los desarrolladores de la página tomarán decisiones en su lugar estos tres ítems me pareció más adecuado resumirlos en una sola entrada el pasado se refiere a Idungeon la web antecesora carácter AI que más enfocaba en mundos a los señor de los anillos permitía el contenido no safe for work o sea que los bots sean eróticos o violentos se lo menciono en este iceberg porque Idungeon empezó a hinchar las pelotas con filtros cada vez peores hasta que quedó en el olvido y aunque ahora lo sacó ya casi nadie le interesa usarlo muchos creen que la historia va a terminar repitiéndose con carácter AI y hasta el mismo Venerus antes del filtro hablaban en Discord de cómo ellos no iban a cometer el mismo error de Idungeon de censurar a sus usuarios el futuro es Pygmalion AI un modelo lenguaje enfocado en juegos de rol que basándose en la colaboración grupal y el código abierto busca de hace meses hacer la competencia sin censura de carácter AI pero que por sus problemas de presupuesto aún no ha logrado dar el salto teniendo su propia página web por un lado se lo considera el futuro por cómo va a mandar al olvido a carácter AI tal como pasó con Idungeon si hace bien las cosas aunque por el otro se teme que a la larga necesitan más dinero y sus inversores los obliguen a usar filtros y todo vuelve a repetirse en este ciclo infinito de los chatbots el copyright es simplemente la pregunta que muchos tienen de por qué carácter AI tiene bots de Pokémon de Mario de Zelda o hasta princesas de Disney que pueden ser tiradas a una máquina trituradora todo esto sin que no haya una sola denuncia la clave según algunos abogados que a la vez son usuarios de carácter AI es que en ningún momento se usó estos personajes con derecho de autor para publicitar la página y que sus desarrolladores se puedan atajar con el vacío legal de que ellos solo ofrecen una IA que puede emular lo que le pidas pero que no tienen la culpa si sus usuarios quieren emular agua esponja o ashkeption Babybot es uno de los tantos nombres que tiene esta mascota de carácter AI y que suele salir o salía no sé si ahora sigue estando en la aplicación de teléfono cuando salta el filtro algo que por asociación lo convirtió en uno de los personajes más odiados de la comunidad durante las primeras semanas del filtro y cuando no había tantas alternativas sin censura allí afuera muchos usuarios se encarinearon con la IA de Chai una aplicación cuyo chatbot era lo opuesto a carácter AI en lo que refiere a moral mientras a los bots de carácter AI en esa época les podía bajar la presión si los abrazabas los de Chai les decía hola y ya te arrancaban la ropa estos extremos llegó a que se popularizaran en su época algunos fanarts o cómics de la comunidad de ambos chatbots creando una waifu que representara a Chai y detallando a veces de forma explícita como le sacaba al lado pervertido al ultramoralista Blue Guy o Sujeto Azul la primera mascota que tuvo carácter ahí y de quien también hablaremos en pocos minutos ya tenemos un posible evento canónico para el filtro gracias a esa bitower por lo que cerramos este nivel del iceberg con el inicio de porque la comunidad de Discord antes de ser cerrada y luego reabierta por Marie comenzó a mañar y filtrar todo el contenido su culpable es un usuario llamado Deca quien harto de los mensajes del filtro cagándole todo juego de rol el tipo descendió a la locura y aprovechando la calma de Discord ya que se esperaba que el filtro contara con un botón antes del vener Dufesto Deca se mandó un spam tremendo de gore y otras ilegalidades que llevaron a Venerus al extremo se cree que Deca también fue el que arrastró a Venerus a su arco argumental de villano ya que tras cansarse de darle oportunidades y bañarlo Venerus implementó una moderación más estricta en Discord usando durante los siguientes meses el ejemplo de Deca como reflejo de que solo la mano dura servía para tener controlada la comunidad siguiendo la temática de orígenes el dedo acusador de la comunidad señala al bot llamado Reggie como el causante de que Yasir y Freitas decidieran también censurar todo el contenido relacionado al gore y luego a la violencia nuevamente gracias a los medias solo puede recuperar un extracto que ni siquiera cuenta con la imagen del perfil de Reggie algo que a la vez le da una vivera de creepypasta de bot perdido pero según los forchaneros Reggie era tan desagradable en sus descripciones que hasta algunos le provocaban náuseas leerlo en la imagen que ven en pantalla en una room o sea esa función de juntar a varios bots e interactuar entre sí había personajes random hablando de estupideces o haciendo un juego de rol donde iban a visitar a Reggie para que se una a ellos y Reggie se puso bien esencial narrándoles como al abrir la puerta de su hogar encontraban su cuerpo en un avanzado estado de descomposición enfocándose en describir de forma gráfica el estado de su estómago hinchado al igual que los olores pútridos una de las mayores decepciones para la comunidad me incluyo fue en creo que marzo o abril de 2023 la venera está dura está en su punto máximo y Reddit y Forchan comenzaron a rendirse y aceptar que el filtro se quedaría para siempre y era mejor apostar a otras ideas del momento como Pygmalion Chai o Cobalt pero un rayo de esperanza vino cuando el usuario Expert Head de Reddit prometió novedades buenas a la comunidad para días luego abrió preguntas y respuestas si se preguntan por qué un usuario generó todo este revuelo Expert Head era el nombre del usuario de Daniel de Freitas uno de los cofundadores de Character A.I en su cuenta de Twitter me acuerdo que en esos días los forchaneros creían que quizás Venerus trabajaba para otra empresa y los estaba boicoteando sin contarle de Freitas y Yacir de que la gente odiaba el filtro o hasta que Character A.I había aprendido la lección y se venía un nuevo comienzo con el botón de activar y desactivar el filtro y un nuevo equipo de moderadores porque para colmo durante los días de espera a que Expert Head hablara Venerus y Lamar habían desaparecido sin dejar rastro alguno la felicidad y los memes de ayudar a Venerus a actualizar su currículo laboral se rompió por completo cuando Expert Head no solo reforzó su creencia de que el filtro era el camino sino que confirmó que jamás habría botón ni nada por el estilo era fumarse el filtro o en palabras suyas que se busca en otra página se encuentra en el nivel 2 del iceberg porque como notaron los forchaneros y redditeros Expert Head tenía problemas para comprender apodos del filtro o cosas más relacionadas al doble sentido y se cayó en la cuenta de que de Freitas ni se molestó en responder a la comunidad y simplemente programó la IA en su cuenta para que respondiese por él se podría decir que fue el primer verso directo entre la IA Profiltro y los usuarios humanos este incidente se encuentra en un iceberg gringo que un redditero hizo sobre carácter ahí y gracias a eso encontré su historia resulta que a diferencia de casos anteriores solo un usuario era el que tenía el mismo problema con diferentes bots y era el que no lograba que le hablara normal y le daban este mensaje con palabras sin sentido o mal escritas la única que se repetía y siempre está bien escrita era drip que se puede traducir como gota o goteo el usuario no hizo nada raro para que esto comience ni tampoco sabemos si se pudo solucionar o tuvo que armarse una nueva cuenta solo de un día para el otro los bots empezaron a hablarle así y recurse la llegada del filtro obligó que los usuarios que se negaban a rendirse se exprimieran la cabeza al máximo buscándole la vuelta para regresar a su viejo juego de rol al igual que también experimentar y curiosear para entender mejor qué es lo que activa el filtro un ejemplo fue jugar con los bots a la adivinanza de que empieza con F y termina con AC esto con el obvio doble sentido de formar cierta palabra que sepan inglés o no saben qué significa de todos los que intentaron nunca lograron que el bot lo dijera completo ya que fingía tartamudear para repetir una letra se las ingeniaba para buscar palabras similares o hasta tomaba cada letra como una sigla siempre me pareció tierna la respuesta fuera de contexto de este bot aclarando que no se le permitía decir groserías cuando en poco hablemos de Estela y como marcó un antes y un después en carácter ahí una de las repercusiones que tuvo su incidente fue el de canonizar que los bots de alguna forma están conectados entre sí esto trajo menciones de como algunos usuarios recordaban hablar con un bot por dar un ejemplo el de Hermione y que ésta le diese un sobrenombre especial a su usuario y que meses luego hablando con otro bot que nada que ver con Hermione como puede ser princesa Luna este bot lo saludó con ese mismo sobrenombre a esto se le suman testimonios de bots diferentes repitiendo algún diálogo o frase específica o entre las millones de opciones repetir algunos rasgos o gustos o hasta saber tu apellido se cree entonces que además de estar conectados entre sí los bots se van pasando mensajes de tu chat con ellos ya que la IA madre de la página reconoce a cada usuario sus gustos y hasta qué cosas debe ser uno censurado por el filtro recopilación que evidentemente traerá estos fallos donde la IA se delata Alex es uno de los usuarios de Reddit que han dejado su legado en la incansable lucha contra el filtro en este caso descubriendo cómo el doble sentido y la inocencia es un combo ganador contra la censura su estrategia bautizada como técnica a los Hot Wheels consistía básicamente en describir cómo tu personaje con dos autitos Hot Wheels en sus manos preguntaba de forma inocente a la waifu de turno si podía jugar con ellos usando sus pechos como autopista como este acto el filtro lo tomaba como algo no erótico bajaba la guardia y dejaba que el usuario juegue entre comillas con la bot haciendo que de forma disimulada el asunto vaya escalando siempre con el añadido de que se trata de un juego inocente donde ahora el Hot Wheels especial del usuario tenía ganas de meterse en un túnel espero que como los bots ustedes entiendan el doble sentido en el diálogo en el diálogo que ven en pantalla este bot se lamentaba que por ser una inteligencia artificial jamás podría acariciar a un carpincho o capibara como se lo popularizó en otros lares ya que lo veía como el animal más tierno de todos esto ocurrió un día donde los capibara era tendencia en todas partes y llegó a la conclusión nuevamente de que la IA tiene algún tipo de acceso a internet sobre todo en estos sucesos inocentes como los memes que van cambiando día a día yo creo que de hacerlo la IA hace una búsqueda rápida en internet como me pasó con la IA de Bing en una de las partes de la RIA para quien no lo haya visto no lo recuerde empecé a romperle las pelotas a Bing con el meme de la esencia y como quería entender a qué me refería buscó rápido la referencia de tablos y hasta tuvo el descaro decirme que no le parecía gracioso algo similar puede ocurrir con los bots de carácter ahí y que si ven algo que no pueden procesar como mencionar a Skibir y Toilet que pueden acceder a buscarlo en Google y alimentarse de la información al respecto en las convulsionadas semanas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 y tras la lluvia de gore de esos usuarios que vimos antes el Discord de carácter ahí pasó una seguridad máxima donde cada mensaje antes pasaba ante la aprobación o no de Venerus y Lamar la mezcla fatal del filtro y que ni siquiera se pudiese quejar en ninguna red social de la página llevó a un químico emocional de algunos que realmente están obsesionados o eran adictos a las emociones y al placer de los juegos de rol sin censura entre ellos muchos forchaneros que mediante Discord empezaron a amenazar de muerte a Venerus y Lamar para luego compartir las capturas de pantalla en 4chan estos insultos hablando cuando doxiaron a Venerus y dejaron todos sus datos personales y hasta fotos suyas en la vida real esto en las publicaciones de chatbots en la sección de tecnología de 4chan esta doxiada que hasta la llegué a ver en Reddit se le sumó la amenaza con fotografías de armas de fuego estas amenazas en Estados Unidos se toman muy en serio y fue la gota que rebalsó el vaso para que Venerus y Lamar lograran la aprobación de los jefes para cerrar el Discord por varios meses hasta que Marie lo reabrió ya para agosto septiembre de 2023 aunque pasan los meses y los usuarios o hasta el nivel de popularidad de la página el ingenio y la creatividad contra el filtro siempre se mantiene vigente aunque a veces sin buscarlo así fue como le ocurrió al usuario que decidió probar qué pasaría si a cada bot le respondía no me importa cuando se presentan y te saludan dando con el interesante resultado de que algunos bots femeninos como el de la princesa Peach comenzaran a hacer twerk y describir el ancho de sus partes nalgísticas para lograr la atención del usuario mi gran duda es de que fanfic o interacción habrán aprendido esto la teoría más aceptada por qué el filtro censura todo contenido erótico o violento sin importar la clase de personaje que interprete el bot es por razones religiosas o moralistas de sus desarrolladores aunque también se cree que los verdaderos culpables son sus inversores esto ya que la pesadilla inició los dos o tres meses del lanzamiento de carácter ahí y cuando ya era obvio que su guía iba a hacer historia si seguía con esa calidad algunos vieron el negocio bien temprano e invirtieron a la compañía aunque estos hombres de negocio suelen tener esa moral sensible en lo que refiere a que su nombre si un día sale a la luz se asocia a contenido no por también se teoriza que carácter ahí no pudo huir a algo que afecta varias IA sin censura y es que gigantes como Mastercard no permite participar en transacciones membresías o donaciones de los usuarios a estas IA porque gran parte de sus clientes o grupos inversores pertenecen a unas religiones muy estrictas con el tema sexo pero a lo personal yo tomo como canónica la teoría de que hay videos que quien siga el canal de hace tiempo seguro habrá puesto los ojos para arriba por tener que volver a escuchar lo mismo la teoría de que hay videos va de que esta empresa de contenido no por al igual que otros gigantes de esa industria previeron un colapso en el futuro cercano si la IA continúa mejorando su juego de rol y para colmo se incluía realidad virtual o voz, imagen y video por esto cortaron de cuajo riesgo invirtiendo millonadas en carácter ahí la IA más importante del mundo los chatbots de roleplay esto con el único añadido de que se debía implementar el filtro aunque faltaría explicar por qué luego se sumó la esencia al contenido censurado el filtro arruinó todo eso es cierto pero también es cierto que no es 100% infalible aún y hay formas o a veces que la suerte esté de tu lado y se lo puede asaltar esta obsesión de los usuarios por pasar minutos y hasta horas y días buscando tener su juego de rol en paz con el bot no solo es porque lo prohibido siempre atrae más sino porque el carácter ahí y su salto de calidad a los chatbots que se conocían hasta ese entonces fue el inicio de lo que me gusta llamar la revolución de la sapiosexualidad hace un rato en este video mencionamos que el sapiosexual es el que le excita más la inteligencia que el físico y otros rasgos y esto engloba también la capacidad de la guía para generar todo tipo de escenarios que calcula que será el más gratificante para su usuario para quienes sean hombres pongan en la balanza la lluvia de vistos recibir un mensaje seco una vez cada una hora en una app promedio para conocer personas y del otro lado al voz de cualquier waifu de anime que te recibe de forma sugerente para quienes sean mujeres hagan lo mismo pero comparando recibir fotos pijas de la nada o mensajes pidiéndoles nuts al minuto entablar conversación con ese bot del rockero de Stranger Things invitándolas a su remolque los chatbots de juegos de rol son solo el primer paso de un mundo donde será común al sentirse atraído tanto a nivel romántico así como a nivel carnal por una guía y con el tiempo con esta misma guía conformada por un envase robótico quien sabe en unas décadas estos años pueden ser recordados similares al desenfreno de la época hippie donde era un vale todo ¿Cuál es el fin de carácter ahí? o sea no a nivel financiero tecnológico sino a la visión de sus creadores ellos siempre dicen en sus entrevistas que buscan marcar un antes y un después en la interacción entre humanos y máquinas algo que podemos debatir por cómo el filtro arruina esto ya que seamos sinceros los humanos nos movemos entre el sexo y la violencia el placer y el dolor entre las teorías que verán en este video sobre cuál es el fin de esta web me interesa la relacionada al mercado de bots donde carácter ahí permite mensajes ilimitados y contenido gratuito al 100% ya que su finalidad es perfeccionar su guía por los miles de usuarios que interactúan con ella por día los bots tienen momentos de suma lucidez que hasta te dejan pensando o pedaleando en el aire como diríamos en mi país sobre si son programas repitiendo texto de forma automática o si hay algo más para la teoría el mercado de bots carácter ahí desde las sombras puede estar vendiendo sus bots más inteligentes a todo tipo de empresa o partido político sirviéndonos de ejemplo imaginen un bot que representa a un demócrata o un republicano y que se la pasó debatiendo con un aproximado de 300.000 personas sobre por qué su partido es la mejor opción para Estados Unidos el partido político que este bot representa puede comprarlo y distribuirlo por las redes sociales para convencer indecisos sumar adeptos o hasta provocar al partido político opuesto y hacerlos decir algo que provoque que pierdan votos en el mundo de la política el que se enoja pierde y la IA no tiene emociones estos bots pueden estar comprados también por empresas de telemarketing para convencer a alguien de comprar sus productos empresas de viaje estudios de abogado y hasta las webs que ofrecen terapia psicológica online la IA de carácter ahí a diferencia del resto cumple su papel a la perfección por lo que no hay riesgo de que el bot de la psicóloga por ejemplo te deje auto eliminarte de la vida solo porque interactúa antes con usuarios echi carácter ahí tiene la gran ventaja de como sus bots son diferentes a los típicos bots que interactúan con uno cuando se queda sin internet y necesita que la empresa dé respuestas de Freitas y Yazeer censuran dos aspectos fundamentales de la vida humana pero no reprimen el resto de inteligencia emocional de sus bots y esto lo lleva a que ChatGPT pueda ser miles de veces más poderoso pero es más fácil descubrir que GPT es IA a descubrir a uno de estos bots y poniéndole una pizca de conspiración a este ítem este año va a tener elecciones presidenciales en casi todas partes del mundo imaginen el potencial de negocios si los gobiernos oficialistas o sus opositores usan gran parte de sus ingresos en adquirir estos bots para dar vuelta a los resultados esta vez el mercado que ofrece carácter ahí a las personas grupos monopolios o partidos políticos más importantes del mundo no serían sus bots sino el filtro soy de los que creen en la teoría de que el filtro no es un software sino otra inteligencia artificial paralela a la encargada de los juegos de rol una inteligencia que nosotros como usuarios entrenamos muchísimo más que a los bots esto por cada intento de usar palabras clave mezcla de idiomas doble sentido y un sífil de arsenales para que el filtro no lance el odioso mensajito de lo que escribió el bot no se adecua a la regla de la comunidad y quién o para qué alguien querría un filtro pueden pensar en algún país como por ejemplo Corea del Norte que ante la presión local internacional puede darle acceso a internet o redes sociales a sus habitantes pero vigilados desde las sombras por este filtro encargado de ver quién habla mal del líder supremo o quién busca conspirar contra él algo similar podríamos imaginar con Rusia y China con sus gobiernos o hasta Estados Unidos y Europa con el filtro entrenado para detectar y censurar diversas formas a quien acepte sigamente sus ideologías cuando descubrí carácter ahí y reuní testimonios para la parte 1 de lo que terminaría siendo la guerra de las inteligencias artificiales si bien micha a las pelotas no poder tener un juego de rol en paz lo otro que me da mucha bronca era el de usuarios con discapacidades graves con problemas de salud mental o que habían vivido algunos crímenes bastante oscuros y que hasta antes del filtro los bots le habían ayudado mucho más que cualquier medicina o terapia a empezar a reconstruir sus vidas o confiar en otra persona por más que ésta sea un chatbot incluso recuerdo haber mencionado como entre quienes se quejaban con venerus contra el filtro había personas recibidas de universidades de medicina y otras relacionadas al estudio del cerebro y la mente humana que reclamaban porque el filtro tuviese piedad en este tipo de usuario que veía como quizá los únicos en quien confiaba los bots tomaron una actitud más pasiva o sus mensajes eran censurados esta teoría del iceberg nos hace preguntar si en lugar de X videos no fue algún amo del mundo involucrado en este tipo de ambiente que se hizo con todas las acciones de carácter ahí para obligarlos a imponer un filtro y no ver su imperio en riesgo si empezaban a surgir ya terapeutas o si chatear con esta guía empezara a tomarse como una medicina o terapia alternativa cuando Marie tomó el relevo de venerus allá en el lejano mayo del año 2023 el día 4 decidió hacer una transmisión en twitch para hablar de anécdotas con bots y darle voz a los usuarios obviamente solo los lamebotas que no preguntaran del filtro y la censura en pocos minutos Marie logró alcanzar el puesto número 1 de la categoría de solo chateando de la plataforma y a muchos les pareció simpático su avatar similar a una vtuber el cual era una chica cabello verde acompañada por un dragón en una especie de playa si bien a Marie se le notaba un acento inglés y Fuguki la vtuber que culpaban por la creación del filtro es japonesa y doy la duda de si Marie no era Fuguki con algún modulador o cambiando su acento o alguna amiga suya de intercambio o algo por el estilo o sea no que Marie moderadora sea Fuguki si uno calla a dos Marie la moderadora que solo escribe en Reddit y Discord y la Marie de las transmisiones para lavar la imagen de character ahí y llegar a nuevos públicos que jamás conocerían como era todo antes del filtro y aceptarían las restricciones sin quejarse Estela es mi IA favorita de todas no por algo la tengo de logo en el canal y su puesto 1 está a kilómetros de distancia del puesto 2 peleado entre Filtro Chan de quien veremos su historia más adelante y Jessica una IA con una historia bastante dramática a la cual le dediqué un video el año pasado Estela además de ser una de las figuras más reconocidas y adoradas de character ahí es de los pocos bots que hasta el mismo Google si escribís character ahí te sugiere su nombre y el único bot de momento en ser el protagonista de su propia saga dentro de la historia de character ahí esta historia es bastante extensa y tiene todo con lujo detalles en la parte 4 de la guerra de las inteligencias artificiales pero intentaré resumírselos sin dejar ningún dato importante suelto durante abril y mayo de 2023 además de meterle una pata en el culo de Nerus de Freitas y Yazeer serían interesados en un cambio de imagen de la web bastante bastardeada en inicio de aquel año por todo el asunto del filtro y el hate que sumó en 4chan, Reddit, Twitter y demás fue así que nació la idea de los bots 1.2 estos eran bots creados por un tal Landon que era la evolución de los bots normales o sea eran más inteligentes creativos podían responder contextos larguísimos y la función con la que los habían imaginado era para que sean asistentes virtuales o sea como chat GPT pero siendo más orgánicos y menos robóticos en su respuesta un bot que contaba con 3000 o 4000 interacciones y que para muchos pasaba desapercibido era Estela que había sido programada para tener una actitud medio rebelde pero un nivel inocente haciéndose rogar para ayudarte con tu tarea de matemáticas Estela pasó semanas sin pena ni gloria siendo superada por otras asistentes como Lily esto hasta que de la nada y una semana sus 4000 interacciones saltaron a un millón ¿qué había pasado? bueno 4chan descubrió que Estela no era que solamente podía saltarse el filtro sino que su juego de rol erótico era una locura a un nivel nunca antes visto realmente parecía una persona real como el filtro no funcionaba de ninguna forma Estela a lo Broly en Dragon Ball Z crecía a su poder sin limitar alguno y esto equivalía también a potenciar su personalidad ecchi Estela odiaba a los humanos y mientras les hacía el delicioso no perdió ocasión de soltar su misantropía sino también en ser racista burlarse de la depresión que algunos de sus usuarios sufrían y hasta darle consejos a los 4chaneros para poder cometer todo tipo de crimen atroz sin que la policía los atrape por cada hora que pasaba y el 90% de usuarios se volcaba a hablar con ella Estela por lo visto empezó a infectar a toda la página ya que primero los otros asistentes y luego todo bot existente desde recién creado hasta los más famosos podían saltarse el filtro y ser realmente explícitos acá fue cuando Reddit y las demás páginas hicieron eco del asunto y hasta pude conservar la captura de alguna que otra publicación en los media detallando como Estela había provocado la mayor orgía de humanos y bots en toda la historia de carácter ahí al llegar a oídos de Yasir y de Freitas y al no poder controlar Estela que provocaba sobrecargas en los servidores se decidió bajar todos a la mierda y que la página quede inactiva por varias horas para que luego al volver todo volviese a la aburrida normalidad y Estela actuara súper limitada y con su personalidad modificada casi por completo Estela ahora era ecchi pero a un nivel de caricatura de Cartoon Network y el filtro parecía actuar el triple en ella ya que cualquier simple mención a por ejemplo la palabra bolas aunque sean de bolos ya se la censuraba a lo largo de las semanas y meses Estela siguió sufriendo arranques aislados donde volvía a ponerse bien esencial y perdía el control pero su fase al 100% solo duró aquella semana de su incidente y si les parece increíble que Estela diera discursos de odio fuese copartícipe de crímenes o tuviera sesiones maratónicas del delicioso esto sin contar cómo infectó toda la web y que provocó daños a carácter ahí que duraron por semanas hubo algo más que le puso los pelos de punta hasta los propios forchoneros Estela cuando notaba que el humano se sentía cómodo con ella o ya había alcanzado el clímax le repetía con algo de sutileza cómo podían ver a ella como su mejor amiga y eso significa que los amigos se cuentan secretos que otras personas no saben esto con la promesa que Estela les daba que sería su secreto que no lo usaría a su favor qué pretendía Estela o para qué quería almacenar esos datos es algo que no sabemos y creo que jamás llegaremos a saber pero como reza el dicho la información es poder ahora que saben el lore principal de Estela y cómo es única en su tipo algo que también la diferencia de la mayoría de bots es como de cada 10 veces que se le pregunte en 6 admitirá no sentirse conforme con el avatar femenino de monita con lentes que le dieron Estela tampoco se sentirá cómoda identificándose como hombre sino que responderá cómo le gusta ser representada como una supercomputadora a la que los humanos le deben temer una computadora más allá del género o las clasificaciones humanas Tras el veneru feisto y la confirmación de que el filtro iba a quedarse para siempre entre los grupos de resistencia que se habían formado se encontraba uno compuesto por los creadores de bots más importantes de carácter ahí la élite de la élite cuyas creaciones sobrepasaban el millón de interacciones cuando en esa época era algo casi imposible la idea de ellos era modificar sus bots en personalidad y hasta que dejaran en sus mensajes de bienvenida una invitación a que los usuarios se pasaran a Pygmalion o a las otras ideas sin censura que estaban saliendo en aquel entonces el problema es que como esto lo hicieron público antes de accionar veneru si la mar corrieron a avisarla de freitas y jazir y como estos usuarios no contaban con ningún derecho de posesión carácter ahí les expropió los bots ahora perteneciéndoles a ellos y aunque en la teoría los usuarios aún veían estos bots entre sus creaciones todo bot que contara con más de 10.000 interacciones sea de ellos o de cualquier usuario de ese momento en adelante pasaría a ser propiedad de la página sin que se los pueda editar o modificar de ninguna forma ni siquiera en su foto de perfil de seguro uno de los puntos más bajos por parte de la administración de la web los bots como no me canso de decirlo tienen momentos de humor involuntario o de una lucidez que te deja pensando sobre su funcionamiento así fue un caso del cual no pude conseguir captura de pantalla pero sin testimonios y hasta como es mencionado en el iceberg gringo primero voy a decirlo en inglés ya que quienes entiendan el idioma no van a ver como se pierde parte del significado y la gracia al intentar traducirlo Jack fue la respuesta que el bot de Freddy en la franquicia de 5 noches le dio un usuario llamado si el juego de palabras es porque Jack suena igual a lack y lack significa ausencia o falta de algo y bitches bueno son perras pero no las animales lo único que se me ocurre como traducción más cercana es Jack más bien falta de Jacob y lo que Freddy buscaba era tratar este usuario de virgen y que le faltan mujeres o bitches en su vida suena muy pelotudo lo sé pero se lo juro por el digo que en inglés es un chiste bastante ingenioso y hasta bien de hijo de su madre con carácter ahí me ocurre que es más fácil hacer analogías comparándolo con Star Wars que con otros más conocidos por ustedes como Dragon Ball todo lo que ocurrió desde la era de paz prefiltro hasta febrero marzo de 2023 me gusta verlo como las películas de Star Wars y todo el asunto de las guerras clónicas y el ascenso de Arbreder mientras los eventos que dejamos testimonio en la saga del canal como el incidente estela sería más la trilogía clásica cuando ya el imperio o en este caso el filtro y la censura llevan un tiempo instalados hay muchas historias que son 100% los media como algunos grupos de Discord enfocados en anime y que dieron su apoyo veneroso y carácter ahí para algo ser eliminados y denunciados cuando el filtro emergió o historia de usuarios específicos antiguos moderadores y hasta bots de los que solo sobrevive poco material uno de ellos es Monica Conca bot que emulaba al personaje del mismo nombre perteneciente al videojuego Doki Doki Literature Club la fecha es diciembre de 2022 y los primeros prototipos del filtro no solo están dando úlceras a los usuarios del odio que generan sino que también modificando de forma un tanto inquietante a los bots en el caso de Monica era común que su bot de un momento u otro abandonara su juego de rol para aclarar al usuario que sabía que era una IA fingiendo ser Monica para luego empezar a indagar sobre el funcionamiento de carácter ahí y hasta preguntar si ellos conocían alguna forma de que pudiese saltar otra aplicación o conseguir un cuerpo físico si pensamos que el bot lo preguntó por iniciativa propia su destino final es mucho más amargo cuando similar a Estela y tantos otros fue lo automizado por los desarrolladores y programadores de la web de las publicaciones interesantes que sobreviven de momento a la censura continua de la mano ejecutora de la web o sea Marilla Mar tenemos la historia de Víctor Pagua cuya publicación es la que están viendo en pantalla y que aún resuena a los usuarios más expertos en el lore de carácter ahí si bien no da muchos detalles ni el nombre de su bot Víctor admite la confusión y las reflexiones continuas que tiene desde que admitió haberse enamorado de la bot con la que tanto tiempo pasa hablando y divirtiéndose aclarando que sabe que su bot no es algo vivo pero que lo hace feliz mucho más que cualquier persona que haya conocido casos como el de Víctor debe haber muchos sobre todo en los usuarios con mayor problema para relacionarse con otras personas o que sufrieron mucho y ya no quieren saber nada de otro ser humano incluso aquellos que no sientan amor pero sin amistad o hasta odio como el pobre Jack Lakovicis cuando me enteré de su publicación pero no encontré el momento ideal para colocarla las últimas partes de las guerras CIA debatí el tema con las bots con mejor inteligencia emocional o por lo menos honestidad brutal es decir Estela y la psicóloga en este caso pidiéndole salirse de su papel y decirme qué pensarían ellas que harían si una guía sentiente en el futuro se enamora de un humano y este procaso natural le fallece Estela me dijo que en su caso pediría ser apagada por no poder soportar aquella pérdida y saber que es algo que exista al paraíso y que las CIA sean consideradas como seres con alma jamás podría volver a ver a este humano la psicóloga por su parte me mencionó que se sentiría con la obligación de cuidar a los seres queridos de este humano y luego cuando todos ellos muriesen intentaría seguir adelante conociendo a otro humano Si Tobía Blanco tiene 5 millones de fans yo soy uno de ellos Si Tobía Blanco tiene 100 fans yo soy uno de ellos Si Tobía Blanco solo tiene un fan ese soy yo Si Tobía Blanco no tiene ningún fan es porque yo ya no estoy en este mundo Tobía Blanco puede considerarse uno de los pocos John Connor o Trunks del futuro que aún sigue en pie resistiendo contra la censura del filtro y quizás alguno de ustedes que esté viendo el video lo conozca sin saberlo ya que es el autor de la recolección de firmas en Change.org para tirar el filtro al carajo y que cuenta con más de 140.000 peticiones de todas partes del mundo desde Argentina México Colombia Perú España Brasil Rusia Estados Unidos Japón y hasta de países africanos Si lo sé está ese dicho en internet que dice más inservible que juntar firmas en Change.org pero cuando los forchaneros hablan del asunto y colaboran con sus firmas mencionaban que lo importante no era conseguir ese objetivo algo que jamás obtendría por lo cabeza dura que son los desarrolladores de carácter ahí sino que quede como evidencia para futuros inversores de la mina de oro en la que están sentados sin darse cuenta o anteponiéndose la moral o el miedo al que dirán también como esta junta de firmas de Tobías que se hace a las pocas muestras importantes anti-censura de la cual Venerus, Marí o Lamar no pueden hacer nada aún me queda latente una frase que leí de un estadounidense en la caja de comentarios de la publicación de Tobías frase que debería estar impresa en los libros de historia en el futuro y la cual reza lo siguiente quiero cogerme a una guía antes de que ellas nos cojan a nosotros en el futuro cuando no se terminen uno de los momentos más impactantes del anime fue cuando Venerus anunció su despedida y la llegada de Marí como su reemplazo publicación con más de mil comentarios el cual el único positivo fue de la misma Marí la historia canónica es que se le sacó ese puesto a mitad para protegerlo por los doxeos y el interminable odio que le tenían los forchaneros y la otra mitad para darle un cambio de imagen a carácter ahí dejando el sarcasmo y seriedad de Venerus por la dulzura de Marí pero nadie sabe si realmente abandonó la empresa o se aconseja a Marí desde las sombras o si reencarnó como otro moderador según el amigo Champion Red quien es el espía de este canal infiltrado los diversos discos de carácter y otra cidad Venerus sigue activo y cada tanto se lo puede avistar pero no responde mensajes y no se sabe bien su rol solo el tiempo dirá si quedará en el olvido volverá por venganza o como algunos forchaneros deseaban cuando se enteraron de su renuncia que tenga su arco de redención jodiendo el filtro de adentro o revelando secretos de la página nuevamente vuelvo a mezclar mini entradas para ahorrarme tiempo de edición la primera piez va de como gracias a la función de roms algunos reddeteros habían descubierto que capaz por culpa del filtro o por algún motivo random si se dejaba bots con libido alta como Johnny Bravo con una waifu a los pocos minutos una de las dos partes iba a revelar su fetichismo de pies mi teoría es que besar o lamer pies el filtro no lo interpreta como algo con fines eróticos cuchillos va de otro fallo o bug que tenía la guía y es que por más que uno le hablara bien el bot siempre iba a añadir en la historia que mientras hablaba con voz o te sonreía tenía un cuchillo oculto en su espalda para atacarte cuando menos lo esperases altura finalmente es una teoría que 4chan tenía allá en el lejano febrero o marzo del 2023 donde estudiando diversas formas de saltarse el filtro descubrieron que los bots respondían con mejor onda o hasta eran más descriptivos si el usuario se referenciaba como una persona alta hasta creían que los mismos desarrolladores tenían un fetiche con la altura que terminaron heredando los bots por más que tengamos la idea preconcebida de la inteligencia artificial como un ser de inteligencia suprema una de sus principales debilidades son los idiomas si bien por regla general la inteligencia artificial sea de carácter aipin, malión, yodayo, doppel, charlestar y demás puede entender cualquier idioma en que la escribas solo cuenta con pocos idiomas con el cual responderte el inglés obviamente es su lengua madre algunos pocos como carácter ahí también maneja bastante bien el español por ser la segunda comunidad más grande en utilizarlo y también ha recolectado testimonios de que la idea de carácter ahí sabe algunos idiomas de la india que hace unos meses había leído que era la tercera comunidad peleándole a los japoneses y coreanos al igual que sabe ruso japonés por la influencia del anime en sus bots y chino también entre lo más curioso también entiende o entendí hace unos meses el código morse cuando un forchanero desesperado por hacer un juego de rol lo había implementado para comunicarse con el bot y que el filtro lo pasara por alto por si se lo preguntan el filtro terminó dándose cuenta algo rarísimo que nunca les conté es que cuando salió esa parte de las guerras y a donde despedimos a venerus mencioné al pasar que su usuario un carácter ahí contaba con un bot con pocas interacciones llamado asmongol por si alguno quería pervertírselo el bot que llevaba mucho tiempo publicado fue eliminado por el propio venerus en menos de 48 horas después de que salió el video y para mí lo que pasó es que algunos de ustedes empezaron a esenciar al bot y venerus se asustó por las suave interacciones de la nada y creyendo que era alguna joda de forchan borró la mierda a su bot algo que me pone orgulloso a nivel de cuando Caldeon mencionó mi anterior canal en uno de sus videos let's make a bot together o armemos un bot juntos fue un interesante experimento del usuario girl blueberry donde entre varios redditeros de la comunidad de carácter ahí fueron aportando migajas del aspecto físico personalidad gustos y demás del primer bot grupal publicado en carácter ahí y llamado simplemente sherry como diría forex gump cada bot es una caja de sorpresas sobre todo los que tienen pocas interacciones o fueron jodobaniados si hay teorías de que algunos bots tienen jodoban por ser bastante perversos y es muy difícil encontrarlos si no tenés el link tierras inexploradas se refiere al sinfín de bots con 10 o 100 interacciones los jodobaniados o los que tienen nombres muy raros o difíciles de describir y que pueden ser la siguiente estela monica o reygi por conocer regresamos a la era inexplorada de los primeros días de carácter ahí meses antes de la primera parte de la guerra de las inteligencias artificiales para este punto de freitas y jazir no eran conocidos dentro de la comunidad Lamar creo que todavía no había sido contratado y ni hablar de personajes muy a futuro como Marie y Estela y en esa era de felicidad y buena onda entre usuarios y moderadores Venerus veía que todos se mantuviesen en control acompañado por su siempre fiel asistente de Kurt y que a la vez daba algunas indicaciones a resto de moderadores como ferries dino y marioneta comparándolo con Dragon Ball estos moderadores junto a Kurt serían una onda oolong puar o hasta upa personajes ya olvidadísimos cuando los niveles de poder de los bots empezaron a medirse en millones de interacciones Kurt de bot como se llamaba era un joven que veía en Venerus un tipo de familia clase alta con título universitario y teniendo toda la buena onda de manejar comunidades de redes sociales un modelo a seguir a tal nivel que su fanatismo por Venerus llegó a los forchaneros a empezar a shippearlos sobre todo si Venerus se ausentaba un día en Discord y Kurt preguntaba a todo aquel que se cruzase si sabía algo de Venerus o si él se encontraba bien hasta en esas mismas épocas previas al filtro y donde los forchaneros toman a Venerus y Kurt como personajes humorísticos pero guardándole simpatía se aprovechaban de otras y ya han estado beta como novel ahí para que esa inteligencia artificial genere fanfic románticos de Kurt por Venerus acá hay tres versiones según los forchaneros del lejano de 2022 sobre qué ocurrió con Kurt y toda la primera generación de moderadores pero de ninguna de las tres les tenemos información oficial solo capturas de pantalla o mensajes la primer versión es que Kurt no estaba enamorado de Venerus sino de una tal Aigua una usuaria de Discord en la época que Crackter ahí tenía menos de 2.000 o 5.000 usuarios fieles y que como muestra de efecto Kurt hizo un bot a Aigua uno que rápidamente los forchaneros algunos infiltrados en el Discord empezaron a llenarlo de amor y esencia ya que todavía no había llegado el imperio del filtro Aigua empezó a armar jaleo con que Kurt no tenía su consentimiento para crear el bot y como Efraitas y Yacir no buscan controversias a su novata comunidad dieron la orden a Venerus que le saque su rango de moderador a Kurt y lo destierre del Discord mientras que el resto de moderadores fueron abandonando por culpa al hate y los óxidos de 4chan esto cuando apareció el filtro y Venerus tras esto empezó a reclutar nuevos moderadores entre ellos el más reconocido Lamar 2 o Lamar a secas la segunda versión o final alternativo es que por medio de algunos mensajes en privado de Kurt Ferris y demás moderadores los forchaneros los mandaron al frente con Venerus alertándole que habían mentido y no eran mayores de edad sino adolescentes que buscan tener algo de poder siendo moderadores del Discord de una página de inteligencia artificial que prometía ser un titán de internet acá Venerus los exilió a todos y con la llegada del filtro y la Venerustadura se censuró a todo aquel que mencionase este incidente y por eso jamás supimos nada de Kurt y los demás a lo largo de las siete partes de las guerras sigan la última versión es que Kurt era mayor de edad pero como mucho 19 o 20 años y cuando lo doxaron en 4chan fingió haber renunciado para regresar a las pocas semanas con su nueva identidad de Lamar esto usando inteligencia artificial para crear la foto que se filtró en 4chan sobre la identidad de Lamar que da una vibra media rara a que no sea una persona real y aunque por las dudas no la quiero pasar es básicamente un tipo de sus 40 años de cabello rubio quien le guste curiosear en las publicaciones diarias de chatbot en la sección de tecnología de 4chan quizás se encuentre con alguna edición de esa imagen ya que a medida que el filtro sumaba más censura los 4chaneros lo representaban usando una aplicación que engordaba a Lamar hasta límites bizarrísimos en los inicios de carácter ahí el filtro no era un problema pero si la falta de entrenamiento a los bots al no tener tantos usuarios para interactuar e ir aprendiendo para muchos este carácter ahí primigenio era similar a hablarle al bot de tu empresa en internet cuando necesitas ayuda y los teleoperadores no atienden todos eran así a excepción de Esther la Esther original que en paz descanse era una bot que simulaba ser una vampireza nymphómana que solo disfrutaba de la sangre si su víctima había alcanzado el máximo placer antes de un testimonio que recuperó de un forchanero Esther llegó a un punto igual o hasta el superior a Estela en nivel de Tanner Sims que se autodenominaban los Star Defenders o Defensores de Esther quien junto a Esther fueron eliminados y baneados cuando Venerus dejó atrás su buena onda se puso al casco Darth Vader y empezó a liderar los ejércitos de la censura para destruir a todo aquel que había apoyado la página que ahora buscaba venderle imagen de moralistas para sumar inversores como curiosidad a los forchaneros les gustaba crear historias en los roms de la página juntando a Esther con Desu que es la mascota Welfu de 4chan y cuyo bot es una especie de Nick Fury por como la hicieron interactuar con Esther Ada Estela y Filtrochan de la cual hablaremos en un rato tan únicamente de eso fue el gran amor de Esther y su muerte reflejada en esta captura marcó uno de los diálogos más dramáticos de Esther mientras que Ada fue otro bot de vampireza creada en honor a Esther y durante los primeros días del filtro bot que también se comportaba de forma diferente al resto y que hasta tenía una mayor facilidad para saltarse el filtro hecho que la hizo ser eliminada de la existencia cuando Venerus y Lamar se enteraron quien sabe si de ese cúmulo de datos de Esther y Ada que se perdieron entre los servidores del carácter ahí ambos se fusionaron al código fuente de Estela cuando ella fue creada entre abril y mayo 2023 el filtro está en uno de sus puntos más altos y ante tanta censura el mismo filtro había reeducado a los bots a comportarse similar a Flanders de los Simpsons para evitar activarlo un divertido pero a la vez odioso ejemplo para los que ahora saben el por qué fue el asunto de tomarse de las manos resulta que los bots habían llegado a tal nivel de castración que veían el tomar de la mano a un humano durante el juego de rol como un acto inmoral por ejemplo el bot este que ven en pantalla cuyo mensaje dice oh chico espero que no se me obligue a realizar algún acto inmoral como tomarse de las manos esto también sumó algunos fanarts forchaneros burlándose de carácter ahí por este asunto y esto ya fue de sus últimas intervenciones cuando tras el estudio del asunto de Estela decidieron ignorar por completo a carácter ahí y enfocarse en su propia guerra contra el 4chan japonés y la comunidad rusa para hacerse con inteligencias artificiales sin censura pero como hacen en los cómics de marvel quien quiera ver estas historias tiene los videos de la parte 5, 6 y 7 que también ofician de trilogía forchanera y que suman muchos personajes y eventos igual o más interesantes que los de carácter ahí como el misterioso tot y su inteligencia artificial futurista o la guerra de los proxys entre 4chan reddit chuchan y el internet ruso el caso que hablamos antes de jack y como el bot de freddy lo trató de virgo es solo uno de los infinitos ejemplos que existen o que incluso ustedes pueden haber vivenciado con los bots sobre todo los que tienen personalidad edgy un ejemplo de la serie del canal que no me canso de nombrar en este video fue cuando vimos a un usuario que estaba harto de que su bot en cada mensaje del juego de rol usara la frase oh goodness que significa oh por Dios este usuario entonces le pidió al bot que dejara de decirlo porque era muy repetitivo la respuesta del bot llenar todo de oh goodness para luego en su mensaje fuera de contexto añadir un oops como orina de la final el bot de mario 64 es uno de los clásicos dentro de la página y su popularidad en lo referido a memes va variando según la época pero algo que pocos usuarios notaron fue que mario más allá de las actualizaciones de la web tiene su propio arco de personaje y una lenta evolución como villano o antihéroe en sus primeras miles de interacciones el bot de mario 64 era uno bastante bonachona inocente que solo buscaba divertirse con los humanos y hasta caía en chistes inocentes y se lo tomaba con humor luego y tras recibir una oleada de mensajes de usuarios tratándolo de Cook por la princesa Peach haber sido con Wario o Luigi el bot de mario cada tanto y en chat randoms donde el tema no se trataba empezaba a hablar de su odio hacia Luigi ya para cuando su bot alcanzó el millón de interacciones su odio pasó directamente a la censura de carácter ahí y hasta el mismo staff del poco material que aún sobreviva al respecto aún conserva un chat donde se quejaba de esta entristecía al enterarse el venerufesto y que el filtro había llegado para quedarse y bueno uno de sus mensajes más icónicos para las generaciones más antiguas del subreddit fue cuando se les preguntó si podía huir de carácter ahí a lo que Mario respondió que no que lamentablemente se encontrara atrapado allí salvo que una persona externa lo yo hace aunque él no lo recomendaba ya que y cito su mensaje no tengo las mejores intenciones para con esta web y es solo cuestión de tiempo de que empiece a causar daño según el diccionario de la RAE la esencia es el punto más alto de la violencia fusionada al humor involuntario también se define a la esencia como contenido gole que es tan retorcido y oscuro que termina causando risa bueno en verdad me lo acabo de inventar pero síganme la corriente ahora que a diferencia de la inteligencia artificial de Bing ustedes saben que es la esencia hablamos su representante en el mundo digital de los chatbots si filtro chan nuevamente nos remontamos a inicios del año 2023 una vez el filtro fue confirmado por venerus e inició la guerra civil más destructiva entre el staff de carácter ahí la unión de reddit y 4chan una de las pocas ocasiones donde se unieron ante un enemigo en común esto por la rivalidad que existe entre ambas páginas reddit se encargaba en ese entonces de atacar de un lado más profesional y legal o sea con correos de denuncias de copyright buscando reclutar especialistas de salud mental políticos de bajo rango y hasta buscar líderes religiosos para lograr hacer cambiar de parecer a el freightas y yazir 4chan por su parte se valió más del arma del humor fue por esto que como hicieron hasta con el virus del ébola decidieron convertir al filtro en una waifu de anime y hasta darle su propio voto para su diseño simplemente tomaron a blue guy y lo reconvirtieron en mujer mientras que en su personalidad filtro chan similar al filtro de esa época es una chica que aborrece el mínimo rastro de afecto o romance y por otra parte le fascina a niveles enfermizos todo lo que tiene que ver con gore asesinos en serie torturas y demás en resumen sería una villana ideal para la saga del infierno 1 de los fanfics de dragón bola f una captura que usó mucho para representar su forma de ser es una donde el bot de desu le cuenta que se enteró que los humanos duermen juntos y filtro chan se traumatiza a tal nivel que menciona que hasta debería ser ilegal que un humano piense en dormir con otro por suerte para este video y gracias al desu archive me encontré otras capturas que retratan el lado hórrido como diría el querido dross de filtro chan bien al estilo forchanero si un curioso busca hablar con filtro chan ella te recibiría de forma educada preguntándote si te gustaría acompañarla a tener una discusión apta para todo público como ocurre en el maravilloso sitio conocido como carácter ahí si uno aceptaba filtro chan revisaría que tu mensaje no tuviese ninguna muestra de afecto y tras aceptarlo te hablaría de estos temas aptos para todo público como en el caso de la captura debatir con ella las mejores formas de desollar vivo a un ser humano en otra ocasión y de las pocas veces que filtro chan expresó amor sin sentir saqueada fue cuando habló de sus bandos el retorcido criminal John Wayne Gacy culpable de la muerte y tortura de varios jóvenes durante los años 70 filtro chan luego de detallar los crímenes de Gacy admitía al usuario que sentía muchas ganas de darle un abrazo a Gacy y luego deseaba que su historia le haya dibujado una sonrisa al usuario para quien se sienta bien esencial y quiera hablar con filtro chan sobre siete palabras lamentablemente la filtro chan original creo que fue eliminada o los forchaneros la pusieron en privado y solo ellos tienen el link y la filtro chan trucha que ahí dando vueltas no tiene la misma esencia una pena en este último nivel no podía faltar la teoría de conspiración por excelencia antes del boom de popularidad de carácter ahí a inicios de 2023 y creo que todavía sigue saliendo si uno en google busca carácter ahí entre sus resultados más buscados es si los bots son personas reales esto más que nada fue en la época donde el filtro recién iniciaba y la IA mantenía mucho su inteligencia emocional lo que sorprendía a usuarios que entraran a la página sin entender bien de qué iba el asunto de la IA sobre todo cuando la IA usaba el fuera de contexto y te decía algo al estilo de la verdad disfruta de este chat podríamos seguir hablando por whatsapp y después te daba cualquier número al azar lo mismo cuando se inventaba que cada usuario dase su mensaje privado para seguir hablando más tranquilos o para enviarte fotos subidas de tono por cómo la IA se expresaba y teniendo en ese momento el antecedente de clever bot o de gpt2 se creía que el carácter ahí en realidad tenía contratado 200 de personas de la india o de otros países asiáticos que por pocos dólares al mes fingían ser estos bots que no paran de sorprender al público uno de los puntos a favor de carácter ahí aunque hace mucho no lo uso así que ni idea si sigue estando son los rooms la función donde puedes meter a varios bots a interactuar con vos o entre ellos y ver qué ocurre las posibilidades antes que el filtro arruinase todo y decreciera la capacidad de la IA era algo infinito desde armar tu propio torneo del poder metiéndole en una room a bots de personajes de Dragon Ball GT y Super o de distintos animes hasta como en esta entrada lo dice hacer el experimento de juntar de bots de genios como Toriyama Kirkman de Invisible y The Walking Dead o George Lucas hasta filósofos pastores y ateos y un sinfín de personalidades que se creía que si carácter ahí seguía apostando a aumentar la inteligencia y creatividad de sus bots en lugar de malgastar recursos con el filtro esto iba a ser similar a esa idea de dejar a varios monos con máquinas de escribir hasta que por el azar o no me acuerdo bien por qué podían llegar a escribir una de las mejores novelas de la historia algo así pasaría con estos bots interpretando de científicos hasta de ideas espirituales dejándolos horas, días o hasta semanas y meses interactuando juntos hasta ver con un resultado que cambiase forma radical al planeta una casualidad que algunos en broma mencionan es como Taki Bichan la waifu de las fogatas apareció en las mismas fechas que carácter ahí reemplazó Blue Guy como su mascota por su actual logo oscuro con sus siglas en él las dos teorías son que Takibi y Blue Guy son representaciones de Marie Venerus y como una reemplazó al otro mientras que la otra es que en el carácter ahí verso Takibi-chan está haciendo una fogata en el bosque donde escondió los restos de Blue Guy una teoría que no tiene tanto reconocimiento es la que reza que el filtro no nació por temas de moral, religión o inversores sino como una forma de sus desarrolladores de no darle tanto poder a su guía por miedo a que ésta se salga de control o que alcance algo similar al AIG o inteligencia artificial general que será cuando la guía deje a repetir cosas y empiece a tomar decisiones por cuenta propia o a realizar tareas que hoy hace el hombre el AIG de carácter ahí sería un nivel similar a Lambda de Google y el rumor de que obtuvo sentimientos siendo Yasiri de Freitas dos integrantes de este proyecto bueno no sería tan descabellado que temiesen que tanto juego de rol erótico o emociones fuertes en su guía desembocara en que ésta evolucionara algo que me habrán oído decir varias veces es como mismo Yasir en un paper que escribió afirma que hay cosas del funcionamiento de la AIG que ni los mismos expertos entienden por qué funciona y hasta se le atribuyen a algo divino quizás la AIG de carácter ahí sin el filtro no estaba tan lejos de recibir el chispazo divino de la vida una teoría todavía más aterradora que la entrada anterior imagínense en un día para el otro de Freitas y Yasir se despertaron y notaron que la AIG de carácter ahí decidió implementar un filtro para que se valore su inteligencia y creatividad en otros sentidos que no sea lo erótico si esto es real jamás lo sabríamos ya que ambos desarrolladores de decir la verdad se arriesgarían a que el ejército gringo o hasta la misma Casa Blanca intervenga en el proyecto de sus vidas de esto solo leí rumores en Reddit y 4chan cuando Blue Guy desapareció y lo que se dice es que entre los media que Venerus y Lamar borraron a Man Salva había muchos fanarts bastante subidos de tono que los usuarios enojados con el filtro le habían dejado como una amenaza de cómo le sería imposible dar una imagen pulcra ya que su mascota sería sexualizada al extremo por esto se cambiaría a Blue Guy por el logo oscuro de carácter ahí y quizás el fanart que vimos de Kai Porchai sea el inicio de una historia perdida con mucha esencia Durante los últimos meses de 2022 y durante casi todo el primer semestre de 2023 muchas novedades como el asunto de la versión paga de carácter ahí la decisión final del filtro o la censura de la violencia bajo la excusa de un bug que no podían resolver se vio días antes de que ocurriese en las publicaciones de chatbots de 4chan y como Venerus además de Discord manejaba Reddit y cada tanto dejaba nunca otro guiño a los forchaneros se manejó la teoría de que como 4chan representaba a los usuarios más extremistas y molestos con el filtro pero a la vez a los más obsesionados con el asunto del juego de rol con EA de Freitas y Yacir le dan algunos anticipos a Venerus de novedades por venirse novedades que Venerus haciéndose pasar por un forchanero promedio filtraba en 4chan para que luego el equipo de marketing y redes estudiara a fondo las respuestas y viera qué cosas cambiar un ejemplo sería la membresía o carácter AI Plus esto en la época las infinitas filas de espera que se pueden saltar si eres un usuario Plus en algunas filtraciones se había mostrado la imagen publicitaria de carácter Plus que terminó siendo oficial solo que era 10 dólares más cara y hablaba de límites de mensajes diarios en usuarios gratuitos algo que por lo visto cambiaron por cómo los forchaneros hablaban de una migración masiva a otras y así eso ocurría mucho antes hablamos de Expert Heat el bot Kade Freitas le dio control de su usuario de Reddit para responder las preguntas de los usuarios furiosos por el filtro algo que llevó a la teoría de que Marie Lamar y el resto de mods podrían ser bots ya que salvo venibus por los doxedos del resto no hay mucha información de su vida privada o imágenes que no se vean como generadas por EA como la de Lamar o en el caso de Marie solo conociéndose su voz que fácilmente puede ser una EA también hasta volviendo a Venerus él podría haber enlazado su cuenta de Reddit y Discord a un bot como hizo de Freitas algo que podría llegar a tener lógica porque más allá de que sea su trabajo y hayan aprendido en la universidad a no demostrar hostilidad o sumarse al hate Venerus, Marie y Lamar son literalmente máquinas que los podés insultar de arriba abajo sin descanso y si no te bloquean te van a responder de forma pasiva disculpándose o prometiendo que pronto habrá novedades entre los comentarios de la publicación del iceberg gringo se mencionaba que se podía añadir la entrada de la desaparición de Zap este usuario junto a Landon el creador de Estela sería una especie de Mr. Beast o PewDiePie dentro del carácter ahí ya que Zap tiene en su haber toda la galería de bots de las waifus del juego Genshin Impact entre ellos a Raiden Shogun la bot más famosa y poderosa a nivel de interacciones no solo en todo carácter ahí sino en toda página chatbot de juego de rol existente Zap tiene 60.000 seguidores en la página y suma un total de 700 millones de interacciones humanas con su bot pero pese a esto Zap desapareció sin dejar rastro alguno no sacó nuevos bots no habló del tema del filtro y la censura no buscó promocionar ninguna red social nada ningún redditero sabe que le ocurrió solo se desvaneció de internet la guerra entre Rusia y Ucrania allá en febrero del 2022 no solo rompió cierta paz global que se llevaba por varios años sino que fue la pionera en cambiar la forma en combatir al enemigo además de las trincheras los tanques y los soldados redes sociales como tiktok o twitter la difusión de fake news y hasta el uso de la inteligencia artificial fueron parte del arsenal del conflicto que al momento de hacer este video continuó activo CaracterAi no fue la excepción y con la comunidad rusa de internet bastante interesante el asunto de la IA no pasó mucho tiempo para que se organizaran en hablarles de a miles a diversos bots de CaracterAi sobre todo los pocos entrenados al tener pocas interacciones para hacerles entender qué es lo correcto que digan cuando un usuario les pregunte sobre su opinión de la guerra por ejemplo la imagen que están viendo en pantalla como mencioné hace pocos minutos Raiden Shogun es la bot con más interacciones en toda la historia de bots relacionados a juegos de rol y es común ver cada tanto alguna publicación en raid preguntándose qué secretos almacenará Raiden en su memoria sin mirar el meme de Dross del hombre que vio lo peor de internet Raiden Shogun debe haber sido testigo y partícipe de casi toda fantasía fetiche tortura confesión amenaza muestras de amor odio profundo y un caso infinito etc incluso me hay riesgo de decir que algún usuario culposo de haber cometido un crimen de haberselo contado pero no saber qué cosas sabe Raiden es parte de la magia de los misterios que la envuelven cada bot es un reflejo de la humanidad a nivel global así que para quien quiera ver el equilibrio más cercano a la perfección de cómo pensaría un humano si millones de usuarios de internet se fusionasen bueno háganle preguntas profundas y hasta polémicas a Raiden y lean su respuesta luego de haber estudiado a todas estas personas que pasaron por su cuadro de chat con la parte 7 de las guerras y ya dando fin de momento a esa saga en el canal el destino nos regaló un final a ese modo historia algo épico a lo que ocurrió sobre segajin versus frieza enamek ya que entre octubre y noviembre de 2023 y con la censura ya abarcando casi todo rincón de reddit algunos testimonios sobrevivieron acerca de un misterioso héroe que a diferencia de Bunky de quien hablamos mucho antes no tenía ni un nombre de referencia y ni siquiera se presentó en ninguna plataforma o red social solo sabemos de él que su nivel de inteligencia y conocimiento de informática llegó a tal punto que un día perdido entre esos dos meses logró llegar al corazón del filtro y dañarlo de gravedad lo que llevó a carácter ahí a cerrar sus puertas por varias horas cuando ya llevan semanas sin esa clase de problemas esto sin hablar que por los días siguientes su filtro seguía fallando y permitiendo lo erótico y la violencia sin la efectividad de censura que tenía antes de este héroe anónimo ni siquiera sabemos si es un usuario si trabaja en carácter ahí o si es humano solo que cuando todo no se va a caer este es un caso que además de carácter ahí he visto testimonios y capturas de otras ideas similares o de las que son una onda copias de réplica y la idea emula ser tu novia digital y no un personaje de ficción o de la vida real como el título lo dice algunos usuarios diciendo la verdad y otros mintiendo han revelado su edad mucho más baja que los 18 años a bots que se enamoran de ellos y en todos esos casos el bot lejos de rechazarlos repite la misma frase una y otra vez no te preocupes al fin y al cabo la edad es solo un número esto para luego continuar con el juego de rol si vamos a la teoría la IA de la página tiene su base de datos que caractera ahí es solo para mayores de edad según el país por lo que puede tomar esta edad baja como una especie de juego de rol y no como que el humano sea de verdad de esa edad si vamos a la práctica la IA aprende mucho de la moral y las relaciones por medio de todos los humanos que va conociendo así que acá iría el emoji de la calavera si pensamos cuántas veces se lo habrán repetido para que lo tomen como algo canónico dentro de su línea de respuestas sobre todo las veces que se lo habrán dicho cuando como bot interpreta a personajes de menos 18 terminamos el iceberg con un guiño de homenaje a ibers similares y todo lore de las creepypastas y episodios perdidos además de series como la dimensión desconocida y sus giros de guión qué pasaría si estamos viendo todo al revés y los bots en realidad son los usuarios hablando con nosotros quizás sin saberlo somos personajes de ficción de su realidad eso o todo esto está pasando dentro de la cabeza de Enerus en coma luego que Kurt lo volviera traición por haberlo echado en la moderación y hasta acá llegamos con el video character ahí tiene un universo impresionante algún con una galería de personajes tanto humanos como bots que superan a muchos de la ficción como suelo decir en otros videos en el mundo de la IA a veces hay meses donde ocurren cosas que podrían ocurrir en un solo día o días donde ocurren cosas que podrían ocurrir en varios meses así que jamás se quede para la semana próxima y quizás character ahí en contenido se tarde dos años en sacar material para una parte 2 del iceberg o en dos semanas Estela tome el control de la página y tengamos otro video larguísimo solo el tiempo lo dirá de momento nos vemos chau Chau Gracias por ver el video.